¡Guerra, guerra, 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 guerra de palabras! ¡Guerra, guerra, guerra de palabras! Queridos televidentes, bienvenidos a la nueva y más sangrienta y más eléctrica Guerra de Palabras. Así es, viene recargada. Tengo que recordarles que hay nueva modalidad en esta Guerra de Palabras. ¿Cuál? Presten atención, se juega por equipos. De lado izquierdo de su batalla tenemos al equipo de Sergio Sepúlveda, lo difícil de creer. Ahí está. Y de lado derecho al equipo de Ricardo Cazares, los porciertos. Ahí está. Así que bueno, se juega esto cara a cara. El primero que gane de dos a tres duelos obtiene el punto para su equipo. El equipo que pierda recibe descarga eléctrica al final. El primer enfrentamiento es Sergio Sepúlveda contra Ricardo Cazares. Atención, el primero que gane de dos a tres duelos. Atención. La primera letra de esta Guerra de Palabras es la F. La F. Sergio. Franco. Federico. Filigustero. Filántropo. Fuerte. Florentina. Foca. Frambuesa. Foco. Fortaleza. Fama. Foco. Florentina. Ahí está. Primer punto. Primer punto para Sergio. Se quedan. Se quedan. Se quedan. Se quedan. Se quedan. Dale toques. Dale toques. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. Esto no está bien. Siguiente letra. Siguiente letra. Atención. Es la P. La P. La P. Ricardo. Pedro. Polución. Psicólogo. Pancracio. Pterodáctilo. Petra. Petronila. Polonia. Promesa. Pascacio. Polen. Pascual. Papá. ¿Qué caso va a hacer? ¡Punto verificado! Sergio recibe descarga. Bien, Ricardo. Bien, Ricardo. Leve y luego más. Recibe estoque, Sergio. Dale, dale, dale Verdugo. Dale Verdugo sin miedo. Ahí está. Atención, está empatado. Quien gana el siguiente duelo obtiene el punto. Siguiente letra es la L. La L. Sergio. Lola. Laura. Licántropo. Limón. Luego. Lustro. Lamer. Lambiscón. Luna. Lébur. Lenteja. López. Lento. Licántropo. Ya se repitió. Ya se repitió. ¡Punto ver el equipo de Sergio se pula! Recibe estoque. Recibe estoque, Ricardo. Venga, una canción, Ricardo. La banda dice no se separen. Deleve, deleve, te aguante. Una canción, venga, Ricardo. El día que... ¡Que se agarre, que se agarre! ¡El día que... Ahí está. Siguiente enfrentamiento, Maki contra Laura G. Ahí se dan la mano. Atención. ¡Isto me da! La letra es la J. La J, Maki. Carlos, Jesús, José, Pina, José, Jícama, Jajar, Jirafa. No, 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 no. ¡Jajar, Jajar, Jajar! Sí, se dan la Jajar, sí. ¿Y tienes un problema tú? ¡Ay! A ver, a ver, a ver. ¿Qué dijiste, Jajá? Jajá. ¿Jajá de qué? Jajeros, o sea, hay toda una... ¿Nunca has estudiado Jajá en la universidad? No, es Jajá. Es Jajá. Es que es Jajá, o sea, Jajá, Jajá, punto. No, es Jajá. No, 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 vamos a repetir esto. Atención, cero, cero. Ahí les da. Ya con eso, ya con eso. La letra... Es que se... No, 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 no. Atención. La letra es la T. La T. Laura. Tesoro. Tetera. Teodoro. Tranquila. Timoteo. Timón. Tú. Trampa. Testículo. Triángulo. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, Maki! ¡Toma, Maki! ¡Toma, Maki! ¡Dale, verdugo! Tengo los triángulos. Ahí está. Atención, uno a cero, uno a cero. Siguiente letra es la O. La O, la O. ¡Maki! ¡Hola, hola! Otro. Otro. Ósculo. Obstáculo. Ortografía. Oriundo. Osteoporosis. ¡Ya! ¡Se acardó! ¡Eso! ¡Ahí está! Recibe esto, Maki. Vamos, vamos. Esto ya se empató. Uno a uno. Esto ya se empató. Uno a uno para ambos equipos. Toma, siento, Maki. Siguiente enfrentamiento. Las amiguis de Vengan a Medidia. Cristal Silva. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, ganjona! Cinta Rodríguez, ahí está. ¡Vigan, chona! Este duelo promete acabar una amistad de años. Atención. Es mi vida que está haciéndome así. No, para que vea, Cinta Rodríguez. Aquí no existen las amistades. Cuida tus amistades. Atención. La letra es la R. La R, Cristal. Rentabilidad. Rama. Renta. Recio. Ruinas. Ramificación. Ramón. Roto. Ramona. Romual. ¡No! ¡Toques para Cintia! ¡Toques para Cintia Rodríguez! Vamos, vamos. ¡Ahí! ¡Ahí está! Atención, chicas. Siguiente letra es la U. La U, Cristal. Últula. Usted. Uva. U. ¡Ahí está! ¡Toques para Cintia! ¡Punto para el equipo de Ricardo! ¡Bien, mi Cris! ¡Toques para Cintia! ¡Venga! Tienes que aguantar. Y ya no me va. ¡Dale, verdugo! ¡Venga! ¡Dale, verdugo! ¡Sin miedo! ¡Ahí está! ¡Venga, William! Siguiente enfrentamiento. Atención, que esto promete. Que se va a poner, bueno, mira. Ahí está mi lente. Es intelectual que es el único que tiene. Roger contra William. Atención. La letra es la M. La M. William. Manuel. Mamut. Marisca. Mamá. Muerto. Marisela. ¡No! 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 Dale, verdugo. ¡Dale, verdugo! ¡Ay, no! ¡Vamos, Willy! ¡Dale, William! Tienes que aguantar. ¡Ah! ¡Ahí está! Atención, la siguiente letra. ¡Vamos, Willy! La siguiente letra, atención, es la D. La D. Roger. Dinamarca. Diana. Dionisio. Dedo. Dante. ¡Venga, venga, venga! ¡No, ya, no! ¡Ah! ¡Dijo Dante! ¡Dijo Dante! ¡Dijo Dante! ¡No, dijo Dante! ¡Dijo Dante! ¡No! ¡Dijo Dante! ¡Dijo Dante! ¡Poques para William Valdés! ¡Poques para William Valdés! ¡Dijo Dante! ¡Dante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡No, pues ya me dio! ¡Atención! ¡Ay, William! ¡Siguiente enfrentamiento! ¡Capi! ¡Pato Morghetti! ¡Contra Capi! ¡Dijo Dante! ¡Capi Pérez, atención! ¡Vamos, Pato! ¡Eso, Capi! ¡Pira los pelos! La letra es la S. La S, Pato. Santino. Salomón. Sal. Salmo. Salmuera. C. Sonso. Sí. Supuestamente. Susana. Sensúmicu. ¡Nada! ¡Tocques para Tocques! ¡Tienes que aguantar, Pato Toques! ¡Venga! ¡Vamos, Pato! ¡Venga, Pato! ¡Dale! ¡Dale, Verdugo! ¡Ahí está! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡De eso se trata! ¡Atención! ¡Siguiente letra! ¡Es la N! ¡La N! ¡Pato! ¡Nene! ¡Nunca! ¡Niña! ¡No! ¡Nicanor! ¡Narnia! ¡Nicandro! ¡Nidio! ¡Date para Capi! ¡Atención! ¡Agárrate, agárrate, Capi! ¡Agárrate, agárrate! ¡Dale, Verdugo! ¡Dale, Verdugo! ¡Dale, Verdugo! ¡Atención! ¡Siguiente letra! ¡Atención! ¡Es la W! ¡La W! ¡Capi! ¡Wensislao! ¡Walter! ¡Waldo! ¡Wendy! ¡Ya está! ¡Date para Capi Pérez! ¡El ganador! ¡Es el equipo! ¡De Ricardo Casares! ¡Yo lo hago! ¡Regresamos a Venga la Alegría! El equipo de Sergio Sepúlveda por perder la guerra de palabras recibe toques grupales. Así que pónganse de pie, por favor. Agárrense de las manos, diría el Puma. Y van a recibir castigo. Van a recibir toques. ¡Atención! ¡Canción grupal! ¡Canción grupal, Sergio Sepúlveda! ¡Una canción mega! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero! ¡No se suelten! ¡Ya lo he pasado! ¡No se suelten! ¡No se suelten! ¡No se suelten! ¡Ahí está! ¡Recibiendo castigo! ¡Esto fue la guerra de palabras! ¡Eveja la alegría! ¡No se despeguen! ¡Porque continuamos con más! ¡Vamos contigo, güera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!